No vamos a llegar muy lejos, porque si no somos capaces de matar a un bicho bajo, no vamos a ir a poner uno más mayor, o sea que hasta aquí hemos llegado. Si no podemos matar a un bicho menor, vamos a ir a poner uno más grande, no tiene sentido eso. Vamos a hablar de nuevo. ¡Suscríbete! ¡Qué ridículo! Esto no tiene sentido. 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 Tiene que quedar nada mal, tío, aquí encima se puede dar 5 curas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si no, de otra manera no. Como te pongas a dar golpes, está un muertísimo. Lo máximo dos o tres golpes, si no, no estás fiamme. Me mató por hacer combo. De mierda. Tío, se ha esquivado, joder. Qué ser. No me hagas. 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 El molero es el que quiero. Lecharo hasta laata. Sí, sí. El botón de piel le50, te dragging. ð Se pira Bueno, todavía me quedan cuatro pociones Bueno, yo porque ya te digo La técnica de dos espadazos Tres esquivos No quiero consumir más de una puta Salvo que lo que sea Mucho humo Porque si no es que casi nada O sea, yo por regla general No pienso gastar más de la mitad Hasta que se pire Para luego poder curarme un poco después Si me tienen que resucitar Para subir por ciento Que también Ahora Si subes más del 50% de peligro Entonces empiezo a curarme Yo voy a ser Intentar gestionar un poco Es que con cinco Como te la chupes de cinco de golpe Es que luego no tienes nada Luego empiezas a morir una detrás de otra Joder, venga, tío Pero No hay más que tener desde ahí Pero se ha esquivado Y está más de lejos No hay más que tener Que no, que es falso Que no debería dar en la segunda posición Vale, con la cortada Bueno, a las malas Lo tengo hecho Aunque muera Que no tiene sentido Porque no vamos a matar ningún Micho Pero Pero no la misión está hecha No hay más que tener No hay más que tener No hay más que tener No hay más que cambiar No hay más que tener No hay más que tener No hay más que tener Las botas duran súper poco Los botas positivos no te duran 30 segundos Que es una mierda O sea, no te vea No hay más que tener Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos está muerto No hay, no hay más que tener No hay más que tener de hierar el doble Sí. Hola. Porque si aparece en green no puedo comprar otra, ¿no? Por mucho que quiera, ¿verdad? Si tuviera otra 160 no puedo comprar otra, ¿no? No puedo poner otra, que ya tenemos la misma misión. No puedo poner otra, ¿no? No puedo poner otra, ¿no? No puedo poner otra, tengo otra 160 no puedo comprar. No puedo poner otra, no tengo otra 160 no puedo comprar. Vale. Ah, cuya Belén. Si me trabamos lo mismo. Pero me dice antes que piensa Kona. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¡Hace la próxima vez! Pero para que quiera volverla a matar. Ah, pues la placa carbonizada del Helion, ¿no? Que es la que me falta a mí, ¿no? Sí, a mí me falta la placa frontal. O sea, que en vez de la cola le tengo que pegar en la cabeza, ¿no? El Helion. O sea, que hay que pegarle en la cabeza a los bichos. Ok. 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 Vale, ¿de qué es? Eléctrico O sea, hay que llevar defensa eléctrica, ¿no? Primero cambiando ya Primero tengo la PSA 25 terminator Eléctrico Y hay que pegarle la cabeza Bueno Primero cambiando ya Voy a probar a ver si Cambia la push Supongo que Entonces, ¿por qué pone un más? ¿Será que suma? Pero suma Ya, pero si suma Lo digo para el poder Porque claro, si Ya de por si el poder es bajo Supongo que suma Supongo que suma No sé No sé, pero no creo que hayan tirado nada Porque yo no veo nada Así que no lo creo Ahora sí Ahora sí han tirado algo Al lío Entonces le tengo a pegar en la cara Aquí da igual que lo rompa yo tú, ¿no? Porque te lo vas a llevar igualmente Si lo sé Si lo sé Y yo gracias a Dios Y yo gracias a Dios que tengo Lo de 7 vidas que reduce el daño ¿Sabes? La célula esa La morada Que de vez en cuando reduce el daño Pero a ver ¿Has comprado la morada? Guay De todas formas aparece de vez en cuando O sea, no No quiero decir que lo haga siempre Pero me gustaría tener más de esas Por si se acumula el efecto Así que cuando salga otra morada de esas La compraré seguro Que vaya a las 160 matas preparadas Para cuando salga una de esas Que reduce el daño No te pongas en la cara, oirín Que te ha cambiado el rayo Y yo Y yo ¡Suscríbete al canal! también es que ya te digo, las armas contundentes como el martillo lo tira al suelo vital pero es que yo no voy a ponerme ahora a hacer martillo y todas esas cosas por elegir con la espada vale, entonces ya no le voy a pegar en la cara porque es más peligroso si, es que le he metido 2000 casi en la cara es que a veces en el giratorio si veo que me va a preventar prefiero cancelar el giro y hacerle la hostia final y a veces le puedes meter un buen viaje dale ¡Suscríbete al canal! 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 sí Gracias. 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 Adiós. Gélido armas. Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo me queda? Cuarenta y siete segundos. No. 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 ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿Le pasa? me lo has dicho Belén es que me lo has dicho como si fuera novedad y digo, así que está mal de memoria pero de hecho me lo he quitado ya pues sí, pero si me lo has dicho como novedad y me lo quitas ya, me preocupa bueno, si no fallas pues ya es que no tiene mucha novedad, ¿no? y aparte de Surkey seguro que era eso, lo que pasa es que te acabas de dar cuenta que me lo dijisteis ya es que no tiene más novedad no sé si, no tiene mucha más que decir aparte de nuevo suscriptor es que no sé, qué mal noticia hay sobre eso le dijiste algo, las añadí o no sé pero si es mentira, no tienes nada que contar porque sabes que te he pillado sabes que te he pillado no tienes más novedad que decir desmemoriada desmemoriada pues y que, 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 que no era que te no hubo suscriptor y que no es poco pero que novedad hay eso es que no tenías nada que contar va a ser gracioso en vez de conseguirle la cabeza ah, que poco se toquen Pero, tío, si es que ya estaba terminando de hacer acá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No veo la diferencia 95, 95, 25, 25, no sé, es que la veo peor La veo peor, die, yo creo que el de su elemento No sé, no sé, no sé Está ella se asegura que se le puede pegar en cualquier lado ¡Vamos! 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 Vale, con la fuera también Se piro... Pero las de invitaciones de Jaime me ha llegado a mi también ¡Vamos! 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que me parece que las tarjetas de monstruos están prohibidas. En las tarjetas de monstruos hay un apartado, una casilla que pone caza en solitario a cualquier bicho, cada bicho su tarjeta, en la que con mucho te quite 100 de vida. Digo, si 100 de vida me la quita, sin que te quite 100 de vida. Lo pone en las tarjetas. Mira la tarjeta y verás como todos ponen eso en una de las casillas. En las casillas ponen eso. En las tarjetas. Y la tarjeta y la tarjeta y la tarjeta y la tarjeta. Sí, ha entregado la misión. Y la tarjeta y la tarjeta y la tarjeta. Y la tarjeta y la tarjeta. Y la tarjeta y la tarjeta. 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 quién sabe solo quedan 5 misiones ¿cómo queda? ¿sí? 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 te van a salir un montón de cosas ¿sí? 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 Gracias. No te veo aquí. ¿Cuánta ya está? A ver... Adiante... No puedo abandonar yo aquí una vez él entro. No puedo salir, pero... A ver qué armas tengo por ahí. Madre mía. Sí tiene. Vamos a decirlo aquí porque todo el mundo siga a Norby. No puedo abandonar yo aquí. Me van a violar. No puedo abandonar yo. No puedo abandonar yo aquí. No puedo abandonar yo. No puedo abandonar. Mimmo. Mimmo? No, è un... ...un brio o brillante o... ...un brio... ...un brillante o un brio, non c'è una vera. Vale, a ver... No... ...un brillante o un brio, te vuelvo a decir, positivo o negativo... ...hostia... ...no... ...pero por eso te puedo exponer lo que te dará la gana. No... ...no necesariamente. Puedo poner el invento si quiero. Lo que pasa es que esto... ...va a ser... ...una locura. Es que tira rayos raro. Vete con lo que tengas más OP y ya está. Pero el arma... ...pero si tienes 300 más algo de otro elemento... ...pues todo es un... ...y vea. Tira para estos cristales... ...hostia, que sufrido. ¿Cómo te acercas? ¿No? ¿Cómo te acercas? ¿No? Hostia, hostia... ...yú... ...yú... Aquí no va a la luz, esto va a la luz, no estoy hablando. ¡Muy bien! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Lo que es la costa en contradistancia. Será la gema. Si no ha gastado jeringa, ha sido la gema que me ha matado a salvador. ¿Sí? ¿Qué es? Tienes trabajo para hacer. Ah, eres tú. Quédate alerta. Una de las pistolas. Tienes que ver. Ya. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo enacta el canal universo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, ¿ta llegado algo? ¿te ha dado algo... si sale algo eléctrico y tierra eléctrico y tierra eléctrico y tierra ese empieza a volver mucho más repetitivo que el Monster Hunter que no, la calavera no sale eso es de alguna cosa que llevas de protección de empezar un escudo y curación y todas las espadas eso es de alguna arma o armadura que te has puesto o alguna habilidad que llevas que se haces que se haces de alguna manera Tío, si me quito toda la vida ya. ¡Hala! ¡Voy a mi vida! Ah, no se no vale más No no vale más si es que te supongo que estás por encima de lo recomendado si es que te supongo que estás teniendo No, no, no. No, no, no. 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 No había mucho porque le cogí yo todo. No, no. No, no. 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 No me ha de perder la vida porque esta gente pasa de tu culo. A pesar de armadillo estoy teniendo un parque. No me pasa. Es que tienes lo de curarte gradualmente creo. Joder. Seguro ahí. No estoy jugándolo mucho. Voy a girar, voy a girar. 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 Estoy casi convencido de que sí. Pero creo que la hecha para aturdir y tal es muy buena. Vengo enseguida, no tardo. Voy a girar. Voy a girar. Voy a girar. Voy a girar. Vale, parece que el colega ya... ¿Me oye? Que el colega ya ha juntado la célula que le puse el otro día. Vamos a poner una de estas. Y una de estas. Claro, mira el apartado que pone a hacer el solo con menos de 100 de daño. Mira que guay. Mira ese apartado que es el que te he dicho antes. Míralo. Bonito, eh. Solo he visto... Solo he visto dos enemigos que no lo tengo. Y creo que son los dos búhos. El resto creo que lo tienen todos. Nosotros deberíamos hablar. Uy. Lópezos a la vez. Y... Y... Sí, porque el negro leves no es, no es que no es. ¿Podemos ser buscados? El búho, ¿no? No, el rush no lo tiene tampoco Bueno, tampoco es tan complicado Porque si vale la de cualquier arma Con solo llevar un arma a más 10 Y chetar esa arma de experiencia No sería suficiente Que no, digo yo cada... Digo yo una arma suelta Hija, a la derecha de la espada Tiene arma suelta No creo No creo No creo Son de vicio la neutral no está, ¿no? Ah, sí, la hoja curiosa, la verdad Hostia, pero la tengo casi terminada Lo único que me falta es subir un poquito la experiencia Y subirla a nivel 10 Vale, armas que... Es que yo creo que los dos yendo con espada No funciona bien esa combinación La que no sé es que no hace... Que no hace más daño Si con... O sea, en plan... Si el martillo O el hacha Creo que el martillo, ¿no? Es la que... Vamos, yo la tengo más ahí Ah, no, la tengo... La tengo más 5, sí, sí La tengo más 5, pero... Estoy mirando Guadaña Ay, me soy rotiñando No, 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 no ¡Suscríbete! Creo que debería probar el martillo. Bien, 180. 180, bien. ¿Qué vamos a matar? ¿Vamos a intentar hacer entonces la espada del nuevo? ¿Qué quieres? ¿Es del balo miro B? ¿Qué quieres farmear? ¿Hacen un hecha o un martillo elemental o de algo para probar? ¿Puedo hacer pruebas? El martillo me puede ser... Si llevo usando todo el rato la espada porque ahora no me va a pagar el martillo siempre. Si lo ve yo que era aturdí. Todo el rato. Este elemental puede... Es que luego me faltan piezas para seguir mejorando la de todo. O sea, me tengo con un poder muy bajo. El yo lo más poderoso que tengo es Magu. Es que no tengo ni piezas para subir. Ok. A ver si puedo, pero si te pido a ver, es que creo que lo tengo de lado. Pues nothing de nothing, no sé, puedo, pero si me quedan no tengo motas para seguir mejorando el arma, así que... No, no, me da igual. No, paso, sigo con la espada, sigo con la espada, paso. Yo sigo con la espada, paso. No creo. Nada, de paso, no me hago martillo y fuera, que vaya otro con martillo o que lo derribe en otro. Yo no he mirado, oye. Me voy a poner a farmear motas. Claro, la mano del martillo tampoco es la solución, pero... No lo sé. Parece que es con lo que más fácil se hace aturdimiento. Pero bicho grande quizás. Me da un poco de bueno. Pon lo que quieras. Pon lo que quieras. O puedes poner... Si hay que hacer el arma radiante, los únicos materiales del arma radiante es la del último bicho. Ahí he buscado ese bicho específico. Y yo encima he gastado los materiales para hacerme una pieza, así que habría que matar a un mago así, incluso. Podría ir alternando dentro del balomir o buscar algunas piezas para... Para seguir mejorando la de más 5 o más 6, que no sé si faltan. Me necesitaría... Escama brutal furiosa y orbe neutro. El orbe neutro es de una patrulla neutra, pero el escama furiosa... No sé qué. Pero ese puede mirar quién nos da, ¿no? No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. no there we are ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? No, no, no. Ya está volando en el aire. Con las puertas de atrás no pueden... No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Definitivamente me parece más fácil No, 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 no Ni idea yo estoy yendo pa' allá Está por ahí. El escarabajo de luz. El escarabajo de luz. A ver si. ¡Suscríbete! 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 ¡Va a un minuto! ¡Con la menta! ¡No lo sé! ¡No miro la recompensa! ¡Nuncia! 125 gb No... Me queda... No me queda el cuerno también. Gracias por ver el video. Chupi, fantástico. ¿Cuánto dura temporada esto? ¿Se estrenaba temporada a la vez que daba en el juego? A la vez que se estrenaba el juego aquí y se estrenaba el pase, se estrenaba la temporada. ¿Cuál juego lo dieron hace seis días? ¿Cuánto dura temporada esta la Virgen? 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 Karma, 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 karma. Karma. Gracias. 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 ¿No me encontró ya? ¿Con karma? Mira, mira, mira... Mira, mira... Mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Y ya está. 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 No necesito realmente la esquiva. Y ya está. 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 Es que no tiene dificultad. Y ya está. 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 y ya está.